Durante las actividades realizadas por el candidato a la presidencia municipal de la coalición Morena PT, Ignacio Cambusequigua, la tarde de ayer domingo, visitó la localidad de Arroyo, Colorado, donde lamentó el olvido que se encuentra por más de 27 años. Por ello, se dirigió a los vecinos diciendo, el tema de que tengamos calles dignas, alumbrado público, agua potable, así como todos sus servicios, no es un tema de lucha social, esa debe ser una obligación del gobierno, hay que dar prioridad a los que realmente lo merece. Asimismo, el candidato pidió a la ciudadanía 4 de 4 votos para la coalición de Morena PT, porque para poder quedar el bien para Uruguay, tendrá que ser un trabajo en conjunto, tenemos que hacer un gran equipo con nuestros legisladores locales y federales, con quienes tenemos que lograr que todo el apoyo del gobierno de la república llegue a todos ustedes, comentó. Nacho Campos estuvo acompañado por su esposa Yadira Ramírez, así como de los líderes de la localidad, en donde contó con el respaldo de los candidatos a regidores Héctor Hugo Madrigal, Yulina Gómez, Alejandro Bailón, Dané Silva, la candidata a síndica municipal Magdalena Sened, y la candidata a diputada local Brenda Fraga. Campos Iquígua finalizó con un recorrido a pie por la localidad, acompañado de los vecinos y líderes de la colonia, donde le demostraron sus mayores necesidades en cuanto a obra pública para mejorar su entorno, informó para Multimedios Televisión, Ángel Vieira.